Al analizar la escritura plasmada en los muros y la escritura de Luz Raquel remitida por el agente del Ministerio Público, se encontraron suficientes similitudes gráficas para determinar que corresponden al mismo origen gráfico. Se analizó la literal Q minúscula, el trazo magistral es medio y la característica es que realiza un gancho en la parte inferior, como podemos observar aquí. Así aseguró la Fiscalía de Jalisco que Luz Raquel Padilla, quien murió quemada en Zapopan, escribió las amenazas en su edificio. Como aquí le informé, estas pintas fueron denunciadas por la activista ante autoridades previo a su ataque. La perito en ciencias forenses en materia de grafoscopía explicó que compararon lo pintado en la pared con la escritora de Luz Raquel, así como con la de Sergio Ismael N., principal sospechoso. Esto dijeron de las pruebas de él. La letra E minúscula la elabora el trazo inicial ligeramente curvo y asimétrico hacia la izquierda. En la muestra de escritura, su trazo inicial es recto, produce cuerpo reducido, esto significa que no deja espacio. Elabora el trazo final ligeramente curvo y es breve, a diferencia del cuestionado. Pues ahí el análisis, ¿eh? Bien.